clases para ser sumista vean esto estoy traumada porque me quemaron el cabello osea no crean que no me peiné no hay forma de poderse peinar si se puede observar lo quemado el cabello ajá yo de hecho me siento como un french puro sería muy interesante saber si va a llegar nuestra invitada pues bueno aquí estamos ya en 96882000 o nuestro whatsapp que es el 664123 6969 como te fue el fin de semana que cosas y que novedades tienes para compartirnos marcanos y platicanos yo quiero decirte que yo estoy muy triste miren yo los invito a que vayan a facebook para que vean lo que sucede cuando te queman el cabello de verdad es que estoy muy triste porque se acuerdan que les platique que fue la posada de grupo unirradio ya sabes esas veces que vas porque pues te tienes que ver bien entonces vas a que te peinen y a que te maquillen ay pues yo que fue lo peor que pude haber hecho porque me quemaron mi cabello ya saben ustedes que a mi me encanta andarme cambiando el color de cabello pues bueno yo creo que ya no será posible porque ya no voy a tener cabello largo ¿no? entonces lo más seguro es que al rato tenga que andar de melena ¿para qué les digo esto? para que de verdad pongan precaución ahorita la mayoría de las mujeres precisamente por ese tipo de eventos están buscando ese tipo de servicios entonces tengan precaución con quien lo hacen de verdad que la persona con la que yo lo hice yo le tenía mucha confianza ¿no? ya sabes hasta te ponen disque protector y demás y bueno adiós con la melena larga entonces ahora tendré que este tener una melena muy muy cortita y pues bueno eso está muy frustrante pero que mi experiencia les sirva a ustedes para que pongan precaución a quien le prestan su cabeza ¿qué onda? hoy es lunes de salud y fíjate que la intención sería platicar contigo de estas otras alternativas platicábamos la semana pasada con el chef ya no me regañen ya no voy a tener tantos programas de comida pero platicábamos con el chef de que este pues esta onda del veganismo ¿no? que es una moda pero a ver ¿qué van a comer los veganos en la navidad? ¿o qué opciones hay para quien o Dios que se tienen cuidar su digestión y todo esto? entonces hoy vamos a platicar de eso pero ¿qué tal si antes le ponemos un poco de candela ¿no? y para que no sientan que voy a hablar nada más de comida pues me hacen algunas preguntas para eso ya saben tenemos el 664 123 69 69 también tenemos también tenemos el 682 3450 619 688 2000 para ustedes todas estas son formas de comunicarse con nosotros y como todos los días hoy hoy queremos empezar con esto que es hoy el tip para el sexy tip para tu vida erótica el tip de hoy es cuida tu perfume ajá es importante elegir correctamente el perfume que usarás sobre todo si tienes la intención de seducir a tu pareja y llamar la atención de sus sentidos asegúrate de elegir un perfume con cierta delicadeza que invite al placer recuerda que demasiado perfume puede resultar agobiante para el olfato entonces no 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 ten mucha precaución en el tipo de aroma que vayas a elegir no y luego sabes también ten precaución en donde y que tanto lo pones te sabes esa historia que dicen las abuelitas que es que por si me besa por si me abraza y si por si algo pasa entonces ahí vas poniendo las crucecitas pero no te excedas y sobre todo de verdad asegúrate que esa es una buena combinación con tu piel porque no a todos nos quedan los mismos aromas entonces a lo mejor se lo oliste el perfume por supuesto a una de tus amigas y dices tú no este me pongo quizás que contigo no huele nada bien entonces aunque sabemos que hay ciertos aromas como la vainilla el patchouli la bergamota que son bastantes lindos erotizantes incluyendo el nombre entonces bueno este algunos de esos el sándalo por supuesto es súper básico entonces bueno elige un buen producto que te haga sentir y ser percibida como sensual tanto hombre ay los hombres por dios hay ciertos aromas que de verdad enloquecen aquí claro el señor Walter puede asesorarnos muy bien al respecto entonces elige y cuida tu perfume regresamos cual bien parezco perro french poodle ve esto todo esto está quemado todo esto todo esto está quemado el cabello que me pasó me quemaron el cabello fui a que me peinaron y mira todo esto está quemado ven a platicar ahorita regreso con robert con robert